Hace 130 años, se publicó la edición del libro de El Dorado, por Liborio Cerda, que reunía un conjunto, precisamente, de artículos y de ensayos publicados en el papel periódico ilustrado años atrás. En ese contexto, gracias, me pareció pertinente, pues, evocar la figura de Liborio Cerda, probablemente uno de los antropólogos, digo yo, aunque no era el término en esa época, más importantes que ha habido en la historia de Colombia. Como quiera, en la historia de la antropología colombiana, como quiera que, de 1883 a nuestros días, se han hecho por lo menos cuatro ediciones de ese libro. De manera tal que, creo que, y Liborio Cerda, además, fue un académico miembro de esta academia, y creo que es justo y además relevante reflexionar sobre qué va a ser en parte mi presentación, aunque voy a hacer un texto breve, cuál es, en cierta forma, la génesis, ¿no?, de esa reflexión de Liborio Cerda frente al Dorado y la proyección de los muiscas y de otros pueblos, porque no está circunscrito a los muiscas en el pensamiento de Liborio Cerda. Aunque, generalmente, voy a concentrarme, particularmente, en su análisis sobre el mundo muisca. La relación con el mundo muisca ha sido, sin duda, ambigua y ambivalente desde los primeros años de la llegada de Gonzalo Jiménez de Quesada y sus huestes a la tierra fría de los muiscas o moscas. Ya en los años 1550, el autor del epítome del Nuevo Reino de Granada, quizá el cosmógrafo del rey Alonso de Santa Cruz, y no nuestro letrado Jiménez de Quesada como se creía inicialmente, aunque quizá Jiménez de Quesada fue el que suministró en gran parte sus cuadernos de información al cosmógrafo, describía a los muiscas o moscas del altiplano como una sociedad, en cierta forma, conformada por hombres de razón que destacaba incluso en el mundo americano. Rodeada, según el epítome, de hombres y mi bestiales, entre ellos los valientes panches, indios de guerra, indómitos guerreros, verdaderos cazadores de cabezas, trofeos humanos, que guardarían en sus boticarios de sus aldeas de las tierras calientes que los rodeaban como un verdadero infierno, rodeaban a las tierras calientes, que rodeaban en las tierras calientes al altiplano muisca y a estas frías y apacibles montañas del interior de Colombia. Era la imagen que nos transmitía el epítome. Durante el siglo XVI, esta visión de los muiscas en parte sería renovada por los cronistas franciscanos Fr. Antonio Mediano y Fr. Pedro Aguado, quienes, en su recopilación historial, además de condenar las cruentas acciones de los conquistadores, prestaron cuidadosa atención a la religión y prácticas ceremoniales muiscas, que no obstante su paganismo y supuestas manifestaciones del demonio no dejaron de atraerlos y producirles cierta admiración. Años más tarde, la censura española suprimería en la obra de Aguado gran parte de sus acápetes en torno al mundo religioso muisca y a no ser por Fr. Pedro Simón, que las incluiría en su crónica a estos acápetes, sus testimonios habrían caído en el olvido. Pero los años de la cruenta conquista de los muiscas y su dominación por parte de los encomenderos y autoridades peninsulares fueron acompañados también por febriles intentos de desecar la laguna de Guatavita por parte de comerciantes de Santa Fe, la capital de Nuevo Reino, durante la segunda mitad del siglo XVI, para extraer sus supuestos fabulosos tesoros de oro y esmeraldas durante siglos allí depositados como consecuencia de la famosa ceremonia llevado a cabo en sus aguas por un cacique principal. Y en desnudo y recubierto de polvo de oro, navegaba en una balsa sus aguas, mientras que su séquito que lo acompañaba en la balsa lanzaba al agua ingentes objetos orfebres y piedras preciosas en el proceso de su consagración final de su cargo, tal como lo asevera Juan Rodríguez Freire, nuestro gran y temprano cronista de Nuevo Reino de Granada en El Carnero. Durante la colonia, el homenagenario en torno a la Laguna Dorada se mantendría intacto e incluso en los primeros años de la República algunos de nuestros ilustres fundadores, como el general Francisco de Pablo Santander, también tendrían interés en participar en su empresa de desecación y rescate de sus inmensos tesoros, incluyendo también la Laguna de Siecha, de la cual, perdón, lo tenemos atrás, por favor. Ahorita vamos a ver, esta es la balsa, la figura de la balsa muisca, siguiente si quieres, y ahí vamos, aquí está la figura de la balsa de la Laguna de Siecha, que la vamos a encontrar precisamente representada en El Dorado. En el año de 1856, se intentaría de nuevo desecar otras lagunas o nuevamente otras lagunas doradas, esta vela de Siecha con el mismo propósito, e incluso a principios del siglo XX, del siglo XIX, se reanudaría este proyecto nuevamente en Guatamita. Y la tentativa exitosa del año 56, de 1856, nos legaría, entre otros, una supuesta balsa muisca, que evocaría para sus contemporáneos, y como veremos, en particular para Liborio Cerda, la ceremonia del cacique dorado, y refrendaría como un hecho cierto su existencia. Es la primera imagen que mostramos acá. Fuese o no real este imaginario sobre la ceremonia del dorado, que aquí incluso discutió en alguna ocasión nuestro colega Roberto Lleras, en el cual no estoy muy de acuerdo en este aspecto, pero de todas maneras lo dejo en constancia. Fuese o no, repito, real este imaginario, la verdad es que esa imagen funcionó en las mentalidades no graninas y luego republicanas hasta nuestros días, hasta en las mismas salas del Museo del Oro en Bogotá. De otra parte, y no obstante que durante la colonia se recreó paralelamente una visión de los grandes caciques muiscas, como tiranos, entre comillas, funcionar con la dominación colonial, ya a finales del siglo XVII, el obispo Lucas Fernández de Piedraíta elaboró una genealogía de los presidentes de capa y espada del nuevo reino de Granada, que remontaba décadas atrás de la conquista a los grandes caciques de la tradición muiscas, estableciendo una especie de orden de continuidad con ese pasado, una especie de patriotismo criollo, que quizá se pueda situar su génesis en la obra de Aguado y en la mentalidad de los frailes críticos franciscanos de la realidad colonial. Ya a finales del siglo XVIII, las plumas de José Domingo Duquesne y de Manuel del Socorro Rodríguez exaltarían a los muiscas como grandes sociedades prehispánicas, y este último las colocaría a un nivel similar a los aztecas e hínicas. Pero sería el siglo XIX, sobre todo a partir de la segunda mitad, que consagraría a la sociedad muisca como una especie de gran civilización que había sido, de otra parte, destruida por los bárbaros españoles, entre comillas. En esta labor de revaloración del pasado muisca, contribuirían, entre otros, el coronel Joaquín Acosta y Ezequiel Uricochea, quienes en una forma u otra retomarían la herencia de Aguado, Fernández de Piedraíta, Duquesne y Rodrigo. En este ámbito de exaltación de los muisca, debemos situar al médico Liborio Cerda, por favor, ah bueno, anterior, la figura de Liborio, de Liborio Cerda, y a su libro sobre el dorado, publicado inicialmente en sucesivos números a partir del mes de marzo de 1882 hasta el mes de julio de 1885 del papel periódico ilustrado fundado por Rafael Urdaneta, por cierto, ilustre grabador y dibujante. El papel periódico abriría sus páginas a diferentes crónicas y géneros, entre ellos a diversos estudios sobre las antigüedades de los indios, como se llamaba para entonces estos estudios. Se caracterizaría, como su nombre lo indica, por la presencia profusa de imágenes en forma de grabados de diversa naturaleza, y en el caso que nos ocupa, por la representación de lagunas, arte rupestre, si quieres, digamos, esta es Guatavita, digamos, bueno, artefactos cerámicos y orfebres, estas son unas águilas residentes de Antioquia, o de otra naturaleza, incluso momias y tumbas prehispánicas, algunas de ellas imaginadas o recreadas por el mismo Urdaneta. Si quieres, pasamos otra. Son las figuras, vamos a ver qué vamos a encontrar, este es un ofrendatario en música del cual me voy a referir. Cerda, autor de El Dorado. Razón tenía doña Virginia Gutiérrez de Pineda cuando sostenía que la importancia de un libro se calibra en el tiempo. Decía que por lo menos 20 a 40 años era el mínimo de años para dar la trascendencia de una obra, ya que con frecuencia libros y ensayos son, entre comillas, luces de bengala que hacen ruido a causa de las posiciones políticas de los escritores, de los altavoces de sus editoriales o a los gustos cambiantes del público. El libro de Cerda, El Dorado, publicado, como se dijo inicialmente, en forma de entregas periódicas en el papel periódico ilustrado durante la década de 1880 y luego impreso en su forma definitiva en el año de 1947, es un buen ejemplo de un texto que ha superado con creces las dos o cuatro décadas de prueba. Se ha reempreso en por lo menos cuatro ocasiones. Recientemente, la Universidad del Rosario de Bogotá tomó nuevamente la iniciativa de reimprimirlo con un prólogo del antropólogo e historiador Luis Eduardo Rueda. Pocos años después de su primera edición como libro en 1883, el texto llamó la atención del gran Rubén Darío, quien le daría cierto espacio en su famosa revista modernista publicada en París a principios del siglo XX. Pero, ¿quién era este autor? ¿Qué lo motivó a escribirlo? ¿Y cuál era el contenido de su trabajo y la trascendencia del mismo? Digamos inicialmente que el texto, cuyo nombre evoca sin duda el mito del dorado y que dedica destacadas páginas a los muiscas del altiplano, siguiendo, como ya dije, las vetas abiertas por el padre Duquesne, el coronel Acosta o Ezequiel Urico Chea, trasciende el universo muisca para describir y analizar otras sociedades indígenas del nuevo reino de Granada y también para indagar, como un etnólogo moderno, pertinentes problemas de antropología general, tales como la relación del hombre con los animales en los tiempos prehispánicos o con el mundo de los muertos. En efecto, no solamente en este libro, Cerda hace una especie de presentación anatómica a la sociedad muisca, sino que en alguna medida nos aproxima a sus formas de funcionamiento, a su fisiología, en diferentes ámbitos de su configuración sociocultural, sus órdenes políticos, agrícolas, orfebres, sus formas de calcular el tiempo, su calendario, sus modalidades religiosas, con sus sacerdotes y templos, sus parácticas, orfebres, son allí descritos, además de ofrecernos cierta disección de sus objetos ceremoniales y su significación religiosa, como estos objetos encontrados, entre comillas que llamamos tumbos encontrados en el ofrendatario anterior, que él empieza a estudiar, a analizar, uno por uno, en lo que podría llamar uno de los primeros estudios de iconografía contemporánea en Colombia, siguiendo las vetas de Duquesne, nuestro famoso fraile del siglo XIX, o doctor en teología del siglo XIX, que ya también empezó a analizar, en cierta forma, la iconografía de los muiscas en una perspectiva moderna. Asimismo, Cerda nos efectúa un completo cuadro de las prácticas de mumificación y los suicios funerarios de diversos pueblos aborígenes de Colombia y, como notamos, de la relación entre las sociedades nativas y los animales, además de esbozar una teoría sobre los orígenes de las sociedades americanas, entre otros temas. De otra parte, y no menos importante, Cerda incluye documentos del padre Duquesne, en este libro, y también de Manuel Baría Vélez, que nos permiten leer otros aspectos de la historia de los muiscas y de las prácticas de algunos de nuestros primeros anticuarios, hoy diríamos antropólogos. En este contexto, el texto constituye no sólo una indagación original sobre los pueblos indígenas de Colombia en el siglo XVI, sino que se trata de un gran esfuerzo comparativo imbuido, entre otros aspectos, por la antropología evolucionista de su época y también de la etnología alemana. Cerda leyó conciencialmente a Taylor y a Lubo, grandes antropólogos ingleses del siglo XIX, aunque también sería influido, como veremos, por Adolf Bastian, el fundador del Museo Real de Etnografía de Berlín. ¿Quién era este Deborio Cerda? Deborio nació en Bogotá en el año de 1934 y moriría en la misma ciudad a los 89 años en el año de 1919. Su vida y obra atraviesa casi todo el siglo XIX y, como veremos, representa como pocos al intelectual y científico colombiano por excelencia de la segunda mitad del siglo XIX. Con sus cualidades y limitaciones, con su espíritu inquieto y diletante, con sus ambiciones políticas y sus complejas relaciones con una institucionalidad naciente. Cerda estudió en el Colegio Mayor del Rosario, donde fue alumno del Coronel Joaquín Acosta y del Profesor Levy, de los cuales aprendería geología, química y mineralogía. En el año de 1853 se graduaría de médico en la Facultad Nacional. Dos años más tarde obtendría el título de cirujano y médico militar. Su vida académica estaría muy ligada al Colegio Mayor del Rosario, donde enseñaría durante más de medio siglo desde el año 1858 hasta 1918, un año antes de su muerte. Sería muy ligada también a los abatores y diferentes destinos que tuvo durante esos casi 80 años el mismo Colegio del Rosario, pero nunca lo abandonaría. muy joven sería cofundador de la Sociedad Caldas en 1855 y de la Sociedad de Naturalistas Neogranedinas 1859 que como sabemos la fundaría también con Uxequiel Uricochea. Y el 13 de enero de 1800 y además en 1865 fundaría la Escuela de Medicina Privada y el 13 de enero de 1873 establecería la Sociedad de Medicina y Ciencias de la Naturaleza la cual editaría un boletín titulado Revista Médica del cual Cerda fue y no era ante algún tiempo su redactor. También fue miembro honorario fundador de la Academia Nacional de Medicina en 1891. En este sentido sería lo que hoy llamaríamos un verdadero gestor de redes y grupos en la difícil vida académica colombiana del siglo XIX signada como sabemos por las turbulencias políticas y una institucionalización permanente en unos u otros sentidos. Asimismo fue miembro correspondiente a la Rada de la Academia de Historia de España en 1884 y miembro de las Academias de la Lengua y de la Historia como ya mencioné entre otras sociedades. Con ocasión de la celebración del primer centenario de la Independencia fue presidente honorario de una de las sesiones científicas organizadas durante este evento. Desde otra perspectiva fue rector de la Facultad de Medicina ya de la Universidad Nacional en 1879 a la cual dio una gran perspectiva internacional. y en el año de 1892 este médico experimental etcétera acepta de Miguel Antonio Caro la designación como ministro de Instrucción Pública un cargo que desempeñaría durante cuatro años periodo en el cual se expidió el Plan Cerda que afectó tanto la educación primaria, secundaria y educación superior. Y aquí empezamos a ver las paradojas interesantes del personal. El llamado Plan Cerda fue un intento seguramente ustedes saben de poner en cintura la educación liberal y de retomar parte de la iglesia y por parte de la iglesia el control de la educación en general entre otros aspectos particulares. Encuentro con Adolf Bastia el interés del Iborio por las antiguidades y más específicamente sobre los muiscas sus lagunas ofrendas ceremonias y vida en general quizás se remonten a sus años de estudianto del coronel Joaquín Acosta en el claustro del Rosario. Acosta como ustedes saben hizo una breve pero magistral presentación de los muiscas en su citado libro sobre la colonización de la conquista y colonización de la nueva Granada sobre compendios sobre la conquista y colonización del antiguo nuevo reino de Granada. Años después tal vez el encuentro del joven médico Cerda con Ezequiel Uricochea quizás también reforzó su simpatía por las antigüedades de los indios ya que Uricochea había escrito también en 1854 un famoso trabajo Antigüedades no Granadinas que escribió Stangon Gotinga en Alemania mientras hacía sus estudios de mineralogía texto que hoy en día muchos arqueólogos consideran siempre los orígenes se pueden ir más allá y a veces es algo arbitrario señalar un punto de partida pero efectivamente como el primer gran trabajo hecho por un estudioso colombiano sobre la sociedad muisca en donde analiza entre otras cosas los tunjos desde el punto de vista mineralógico e empieza también una interpretación de la iconografía expresada en los tunjos muiscas que son ofrendas o los elementos motivos de la sociedad muiscas que se ofrendaban en las lagunas en las cuevas en los campos de cultivo en los templos etcétera etcétera en su informe todo esto lo llevaría ya este conocimiento bueno no hay problema yo veo bien esto años después entonces quizá estas estos encuentros con su profesor y con el secuelo y un contexto de mitad del siglo XIX favorable a la sociedad muisca recordemos las novelas que empezaron a aparecer de Felipe Pérez de Próspero Pereira Gamba etcétera sobre la muisca entre otras quizá también reforzó su simpatía por las antigüedades de los indios lo que llevaría a que en el año de 1873 el rector de la universidad nacional de encomendar elaborar un concepto sobre los resultados del proyecto de secación de la laguna de Siecha en donde se encontraría la famosa balsa de Siecha en su informe al rector firmado el 22 de noviembre de 1873 Iberio manifiesta ya un lúcido conocimiento sobre la relevancia de las lagunas como lugares sagrados de los muiscas como adoratorio dice él y resalta el gran interés de los objetos encontrados luego del proceso de explicación para la ciencia tecnológica y para el museo de Berlín que ya por entonces merodeaba como ha sido resaltado por Clara Isabel Botero entre los coleccionistas colombianos y extranjeros con el objeto de recolectar artefactos para sus colecciones en Alemania lo cual no creo que sea saqueo como se está tratando de decir ahorita de Proib sino era un interés muy importante en el museo etnográfico de Berlín que además valorizaba frente a los mismos criollos o frente a nuestros conciudadanos estos objetos que ya no eran vistos como objetos para fundición sino que tenían otro valor además del monetario un valor artístico simbólico etcétera gracias digo yo a la influencia de estos americanistas particularmente del museo de Berlín pero además Cerda se atreva a cajeturar más exactamente a aseverar que la ceremonia del dorado en verdad se realizó en la laguna de Siecha y no en Guatavita en razón del descubrimiento ya mencionado entre los diferentes artefactos allí encontrados de una pieza que representa la balsa del cacique Muisca con su comitivo según su punto de vista la descripción que la laguna efectúa nuestro gran cronista Zamora se ajusta de forma más adecuada a la laguna de Siecha y no a la de Guatavita entre otras razones sin embargo voy a avanzar un poquito sospechamos que fue su encuentro con Adolf Bastian el gran fundador del museo de Berlín y el fundador en gran medida de la etnología moderna alemana fruto de otras muchas influencias pero lo que detonó su inmersión en el mundo muisca y prehispánico de Colombia en efecto con ocasión de la venida de Adolf Bastian a Colombia el 15 de febrero de 1876 estamos y es interesante mencionarlo en cierta forma en un régimen radical ¿no? se organizó una tertulia en la casa del ministro de su majestad el emperador de Alemania en Bogotá en la cual el gran etnólogo alemán dictó una conferencia etnológica así se dice SIG a la que asistieron el cuerpo diplomático y algunos ministros del despacho allí Bastian explicó entre otros aspectos relacionados con la cultura precolombina aztecas e incas el surgimiento de una nueva ciencia la ciencia etnológica y antropológica que revelaba el espíritu de una nueva época y que como las ciencias físicas se fundaban en una metodología inductiva esta metodología inductiva de la física había impactado a las ciencias históricas era el planteamiento de Bastian cito a Bastian los fragmentos de esta conferencia que el mismo Divorio Serna nos permite tener acceso porque la pone en apéndice a su libro sobre los muiscas de 1883 desde la gran reforma en efecto allá en todos los ramos de la física se ha adelantado ya el método inductivo hasta transformar los métodos históricos también y de este modo nacieron dos nuevas ciencias que anteriormente no eran conocidos las ciencias etnológicas y antropológicas y ahora decía Bastian ya no podía seguir pensándose que Europa o el mundo asiático representaban la historia universal como lo quería por ejemplo Hegel ahora era necesario abarcar todo el orden el continente europeo no podía pretender ser representado no podría pretender ser la representación de la humanidad ahora sostenía Bastian las miradas de la ciencia se han dirigido hacia todo el globo para estudiar y conocer las razas humanas para conocer al hombre al ser político según la expresión de Aristóteles en todas sus fases y modificaciones en todos los grados y en todas las transformaciones de su desarrollo y en este camino del método inductivo que sigue de los ímpalos complejos diría Bastian el camino de los principios y el origen de los hechos de las unidades simples a las compuestas las tribus más salvajes son de gran interés para las nuevas ciencias etnológicas y antropológicas y decía Bastian dos acontecimientos han sido fundamentales en la historia contemporánea decía la revolución copernicana y en segundo lugar los nuevos conocimientos de la ciencia física desarrollada por Newton y esto había impactado las ciencias históricas y había creado para hacer reiterar una nueva ciencia que es la ciencia de la etnología que se iba a interesar entonces por los pequeños grupos incluso aquellos más simples entre comillas salvajes aunque él los llamaría los niños contemporáneos o las sociedades naturales que era la expresión que él utilizaba que eran fundamental para entender entonces el mundo contemporáneo y para entender entonces la historia y el papel de la etnología pero había otro descubrimiento que Bastian resaltaba que había sido fundamental en la formación de la conciencia moderna y ese era el descubrimiento de América la conciencia de la existencia de otras sociedades y si bien es verdad según su punto de vista que las sociedades originales europeas son más civilizadas dice no por menos importante es el estudio de todas las sociedades incluso las tribus más salvajes porque la nueva ciencia de las sociedades basada en el espíritu inductivo debía abarcar todas las sociedades del otro el médico CERDA que está allí presente sabemos por el mismo lo escucha y quizá entiende su mensaje se entusiasma Bastian nos comunica lo mismo piensa que se ve crear una sociedad de estudios tecnológicos y antropológicos en Bogotá Bastian le entrega una copia del discurso en un acto que tal vez CERDA interpretaría como una elegante petición para urgir a su fundación él un gran creador ya de redes y de sociedades en la segunda mitad del siglo XIX de hecho en la misma reunión se anuncia la intención de crear la sociedad pero la quizá guerra civil la guerra civil quizá de 1876 y 1877 impedirían su establecimiento como tantos otros conflictos impidieron la conservación institucional y transformaron las universidades en cuarteles y caballerizas destruyeron los incipientes laboratorios y sobre todo sesgaron la vida de campesinos y jóvenes universitarios de diferentes tendencias que con valentía y entusiasmo de juventud consideraron una obligación moral y de honor defender los principios de los diferentes bandos liberales o conservadores que representaban allí se troncaron mente lúcida y estuvieran dado brillo a Colombia a pesar de ello el impacto de Bastian en el Galeno Sarde que ya ha hecho y en los años siguientes nuestro médico se dedicó como mencioné a leer crónicas a ocultar documentos que pasaban de familia en familia a escribir la historia de las antigüedades pero otros también quedaron tocados por el recurso de Bastian por ejemplo José Rufino Cuerva se decidió entregarle una colección de antigüedades que antes se había negado a darle al etnólogo alemán bueno casi seis años después entonces como dijimos al principio Cerda publicaría en el papel periódico ilustrado a partir del número 11 de marzo de 1882 esta serie de ensayos que culminarían en 1883 con el nombre del Dorado la pregunta que tenemos que hacernos es por qué fue sensible además de la filiación académica mencionada y la trayectoria de Acosta de Uricochea etcétera y la importancia de los muiscas por qué Cerda fue particularmente sensible al discurso de Bastian en qué medida el proyecto de Bastian de una etnología general inductiva lo motivaría a preparar y escribir sus textos cobijados bajo el nombre del Dorado y a recuperar el hilo de la tradición sobre los muiscas representados por el padre Duquén y los trabajos de Manuel Vélez qué relación tiene todo ello con sus otros intereses científicos de Cerda con su vocación por la química por el análisis de la chicha o la vocación de otros médicos por el estudio de las plantas naturales de la cual también Cerda mantuvo interés la respuesta estriba posiblemente en una nueva mentalidad que a partir del movimiento científico radical se raleaba entre la intelectualidad colombiana una nueva mentalidad que estaba ligada a la recepción de la medicina experimental sobre todo francesa que sacudía el pensamiento de los neogranadinos más allá de su campo particular de estudio incluso a veces de su vocación partidista y que permitía una nueva conciencia posible que haría factible entre otros la creación de la comisión permanente y el viaje de Jorge Isaac a la Guajira como fruto de este recorrido de Isaac se produjo el primer texto de tecnología hasta cierto punto moderno en Colombia de esta forma desde el punto de vista de método Cerda captó un mensaje reiterativo en los escritos de Bastian si bien muchos de los indios americanos y de los hombres naturales en general carecían de escritura era efectible acceder a su pensamiento Bastian podría decir seguiendo la actividad de Herde a su alma a través de la cultura material si tuviésemos la capacidad de leerla en sus diversas manifestaciones aunque quizá esta posibilidad en muchos casos solamente podría ser de hecho realizada por las ciertas generaciones de etnólogos que encontrarían en los museos de arqueología y etnografía llenos de miles de objetos verdaderos archivos de la humanidad porque esta era otra idea muy importante de Bastian los etnólogos trabajaban como legiones digámoslo así de estudiosos para copiar información datos para generaciones enteras y muchas veces pensaba Bastian y muchos de ellos incluyendo Croy nosotros los etnólogos podían tener la capacidad de recuperar algunos elementos pero la elaboración de esos materiales era de generaciones y casi de centenares de años y en este sentido en particular Cerda debería con gran modernidad a los diversos objetos muiscas y de otros pueblos y prestaría a lo largo de su obra una particular atención por ejemplo y después al final voy a pasar a los ofrendatarios muiscas y a sus diversos componentes que revelaban el sacrificio en la gavia o a la misma balsa de siecha u otras imágenes orfebres o cerámicas como verdaderas manifestaciones de la vida religiosa y social de los muiscas o de otros grupos en otros términos si bien Cerda se fundaba en la lectura de las crónicas ya pensaba que había otras fuentes que eran la cultura material los objetos orfebres la cerámica etcétera que era otra ventana para entrar a ese pasado y que había que leer ese pasado entonces con otros ojos diferentes a los de los frailes por más mérito que tienen u otras mentalidades que habían prevalecido sin duda en ello también como dije retomada la tradición del padre Duquesne casi 80 años atrás pero si bien y esto es algo que es interesante si bien no dejó de interrogarse sobre el origen múltiplo de la sociedad muisca la cual consideraba el fruto del encuentro de las grandes corrientes americanas también se dedicó a intentar estudiar sus estructuras de funcionamiento en principio la percibió como una sociedad federal que lo alejaba del modelo feudal de los cronistas e intentó explicar con lucidez la influencia de la vida religiosa sus arrecerdotes y templos en dinámica social es decir intentó hacer como un médico experimental el estudio de su anatomía pero también de su fisiología es decir de sus formas de funcionamiento pero las paradojas es que Cerda era también fue un hombre de su tiempo cedió podríamos decir si es del caso a sus circunstancias la regeneración atrapó a este gran intelectual y lo convertiría en uno de sus grandes defensores al designarlo como mencioné como encargado del ministerio de instrucción pública cargo que ejerció también con eficiencia como todo lo que él asumía a lo largo de su vida y a medida que sus años avanzaban su filiación con el ahora nuevamente neotomista colegio de Rosario se reforzaron y quizá con ello una renovada relación con la iglesia con la cual nunca rompió es verdad que intentó sacudirse y en cierta forma siempre se mantuvo al día de los grandes descubrimientos del principio del siglo entre ellos el radium y otros elementos radioactivos y con alguna frecuencia publicaban en la revista del Rosario artículos sobre el radium y las consecuencias que iba a tener el radium para la vida médica para la vida contemporánea etcétera etcétera pero que yo sepa ya después de la regeneración nunca retornaría al estudio de la etnología y los comentarios y esto también es importante sobre los indígenas subcontemporáneos se tañerían de nuevo de prejuicios y alabanzas de la acción misionera con la cual no tengo nada negativo pero que en alguna medida no alcanzó a dar el paso a ser del etnólogo de campo o el etnólogo moderno que solamente lo haríamos muy tardíamente es decir tendríamos que esperar un poco entre otras la venida de los grandes etnólogos alemanes y en particular de Preuss con rastreador Preuss que haría etnología que haría arqueología y que mostraría como esa ciencia de la etnología no era una ciencia únicamente del pasado sino una ciencia del presente con la miliada o las centenares de pueblos indígenas que estábamos acá y por eso Preuss después de estudiar San Agustín en 1913 que llega quizámente hace 100 años en diciembre el 6 en 3 días llega Pisa por primera vez San Agustín pero en abril se trepa por la montaña por la cordillera oriental y va a dar al Caquetá y trabajará durante 3, 4 meses con los huitotos y después se irá a la Sierra Nevada de Santa Marta con una visión efectivamente integral de la etnología y esto la verdad es interesante este paso no lo logra Cerva por las limitaciones también ideológicas de su época y porque ya también había ya a finales del siglo ya el siglo XIX pues ya tenía 60, 70 años donde el trabajo de campo pues era mucho más complicado ¿no? Es verdad entonces que intentó sacudirse y en cierta forma siempre como dije se mantuvo al día de los grandes descubrimientos y hoy en día sabemos que siempre mantuvo un particular una particular admiración por la sociedad huisca como consta en su álbum que reposa en el Museo Nacional en el cual insertó un gran escudo de la sociedad huisca presumiblemente por él elaborado pisando tratando de fijar esa tradición que viene desde Aguado en realidad del primer según Juan Frid yo creo que tiene razón el primer antropólogo en tierra colombiana la riqueza las observaciones de Aguado son realmente extraordinarios quizá podríamos conjeturar que Cerda en otro contexto y ambiente institucional posiblemente insisto se hubiera transformado en un etnólogo moderno y tal vez hubiese intentado hacer etnografía o excursiones pero las bibliotecas eran escasas y para los bogotanos de entonces salvo que una otra excepción Monserrate era una especie de verdadera muralla china lo más lejos que se viajaba por lo general era a unas pocas bueno no a algunas leguas a unas pocas horas a la redonda desde Bogotá por lo menos en caballo en carruaje o incluso en tren y una ida en paseo ya una excursión era ir a Huaca como nos muestra Grot o ir a Onda era básicamente nuestro universo en Bogotá con algunas excepciones indudablemente también pero nuestro universo era relativamente circunscrito es decir Bogotá era el centro del mundo la tierra caliente seguía siendo un espacio inhóspito y propicio para contraer tifo y otras letales enfermades y que necesidad había de vivir entre hombres y mujeres considerados como degenerados en gran parte por esa época esto no ya con esto voy a terminar para que nuestro olivorio en su discurso de recepción a la academia de la lengua ya en las postrimerías de su vida a la base la obra de los intelectuales de la revolución de 1810 y delinearse un hilo de la ciencia nacional que debió romper con la madre patria para proyectarse a pesar de las constantes dificultades a lo largo del siglo XIX en su discurso en las más hispanistas de todas las academias por lo menos en esa época no hubo nada de nostalgia sobre la madre patria nada de alusiones propias del discurso de regenerador y menos al presidente caro como si a pesar de sus años de intelectual de la regeneración hubiese mantenido la firme convicción de que como diría Bastia la física que él amaba tanto y que siempre divulgó en Rosario y en otros trabajos realmente había efectuado un verdadero sisma con la cosmología antigua y medieval y él antes que un regenerador fue ante todo un médico experimental y con esos lentes intentó de nuevo ver el mundo y los nuevos hechos descubiertos por la ciencia positiva de las de la tribuna de Rosario como he manifestado se propuso divulgarnos y explicarnos aunque estos nuevos hechos debían reconciliarse con las verdades de fe con las verdades derivadas de la tradición católica y conciliar la tradición católica con la ciencia experimental en un nuevo en este nuevo contexto ideológico de la renacción en el nuevo contexto ideológico de la regeneración contrario a la idea de una civilización muisca los textos de Liborio Cerda batallaron por el interés de entender a los indios de Colombia de los Andes o de las tierras bajas no como degenerados no como hombres caídos en el pecado como sostendría Miguel Antonio Caro u otros sino expresaría con verdadera pasión que no obstante sus diversos grados de salvajismo sin embargo formaban parte fundamental de la comprensión de la historia de la humanidad como las grandes civilizaciones del mundo en síntesis el viaje de Cerda a las fuentes coloniales y su viaje al dorado que quizá fue su verdadera excursión intelectual y también simbólica nos permitieron no sólo recitar el dorado como he dicho o exaltar la civilización muisca sino entrarnos en el complejo y laberíntico estudio de las experiencias históricas de los hombres americanos del antiguo territorio de la nueva Granada de las